Jugar por la camiseta Dejar la vida en la cancha No dar ninguna pelota por perdida Llevar el escudo en el corazón Tener hambre de gloria De todo esto, está hecha la sangre de este equipo Y también la sangre de nuestra hinchada No es por nada el aliento romper la voz en cada partido Sentir que detrás de cada decisión que se toma en la cancha Son miles los que te apoyan Siempre, de día y de noche En la victoria y en el fracaso En la casa o lejos de ella En las buenas y en las malas Ser incondicional no tiene precio No hay otra manera de agradecer el sentimiento Más que seguir llevando esta camiseta con orgullo Más que seguir dejando la vida en la cancha Dejando que el escudo marque los latidos de nuestro corazón Para que siga creciendo Es hambre de gloria Más que Type Y EVANGAN Because Cause el escudo Haz, 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 Haz... ¡Gracias!